Música Con objetivo apoyar a la escuela conocida como los artistas, donde asisten cerca de 100 niños Un grupo de diversas asociaciones de periodistas de Nemolaredo, Tamaulipas Les hicieron un festejo de Día del Niño, donde se les entregaron juguetes, pizzas y rompieron piñatas Además, se les hizo una donación de 450 blocs para la construcción de dos aulas en un predio con el que cuentan Y es que estos menores se estudian en una casa prestada donde están hacinados Recibiendo las clases de primero o sexto grado, por lo que les urge contar con la construcción de la que será su escuela Para que ellos, los niños que estudian aquí en esta escuela puedan tener una mejor condición de vida Y hacemos un llamado a las asociaciones, a los clubes, a las agencias aduanales, a los transportistas A todas las personas de buen corazón que quieran aportar, pueden apoyar para construcción de estas aulas Es una factura con la que le van a hacer entrega de 457 blocs, de los 750 que requiere la escuela para poder construir sus aulas Y bueno, pues ya que puedan tener un espacio propio donde los niños tengan salones con ventanas y bueno, en unas mejores condiciones maestro El maestro encargado de la escuela improvisada señala que han sido muchos años de batallar Por lo que esperan que la sociedad y organismos se sumen para apoyar a la construcción de las aulas Y pues así estamos laburando, hemos batallado la verdad, hemos andado durante 11 años Hemos andado en tres espacios que nos ha facilitado aquí la comunidad La misma gente que nos ha apoyado, gracias, igual gracias a ellos Gracias a los medios de comunicación que han estado al pendiente de nosotros Y pues, ¿qué les puedo decir más? Más que agradecer Pese a contar con dificultades para llevar su aprendizaje por las carencias Los menores acuden con gusto a la que llaman su escuelita Sí, nos han quitado algunas casas que nos prestan Como estuvimos en una casa de allá, nos la quitaron Luego nos vinimos a una casa de aquí que está verde, nos la quitaron Y ya nos venimos aquí y ya la están pidiendo Pues que mejor la hagan en las canchas de allá Porque aquí faltan ventanas, puertas A veces cuando entramos tenemos mucho frío O a veces hay mucho calor y por eso Al finalizar la entrega de apoyos a la escuela a los artistas Los menores disfrutaron de la entrega de regalos por parte de los periodistas Los cuales señalaron el regresar para seguir apoyando a estos menores Con imágenes de Gil Rodríguez para ERN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra